¿Qué es la realidad, técnicamente ni legalmente, que el Ayuntamiento haga en este año 2014 lo que hizo en el 2013 y lo que hizo en el 2012, lo que hizo en el 2011? Hoy, fruto de nuestra rueda de prensa, repito, con un tono colaborador, porque estamos aquí para construir venidor, para atender de verdad, sin engaños, limpiamente, con las manos abiertas a nuestras entidades, para conseguir que nuestras entidades tengan todas el mismo trato, no la misma cuantía, el mismo trato, a la hora de desarrollar y ver plasmados sus proyectos en el ejercicio anual. Para eso está el Grupo Municipal del Partido Popular, para eso está el PP de venidor. Con ese ánimo veníamos ayer a una rueda de prensa y decíamos ayer un escrito alcalde. La respuesta del señor Hernández es lamentable en los términos, no vamos a hablar de ellos, y lamentable en el fondo. Fruto de ello, ayer a mediodía eran convocadas algunas asociaciones para una reunión urgente, porque llevan mucho trabajando, hombre, y llevarán trabajando como mínimo desde el 31 de diciembre del año pasado, cuando se conocían los presupuestos generales del Estado. No vamos a consentir que se intente torticeramente confundir a la ciudadanía y tampoco a las asociaciones y colectivos, sobre todo a los que tienen un claro cometido social en nuestra ciudad, que han venido todos los días del año, año tras año, y ejecutando unas labores sociales. Ni al TSJ, ni la Ley General de Subvenciones, ni al reglamento que la desarrolla, ni al Tanda Justo. Esa es la gran mentira del señor Hernández ayer en su respuesta fue una. El Partido Popular de venidor no va a tolerar a Hernández, a Navarro y a Mor, ni una sola mentira en este ámbito. Ni una, pero nosotros en nuestro sitio, a trabajar por venidor, por lo que es el interés de venidor. Fíjense si trabajamos por el interés de venidor, que mientras que el Concejal de Bienestar Social dice que todo esto que va a hacer está obligado por el plan de ajuste, falso, está obligado por la Ley General de Subvenciones, falso, y está obligado por el Tribunal Superior de Justicia en una sentencia, nosotros no hemos salido nunca hasta hoy a decir que precisamente esa sentencia no es firme y que el Ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación. O de casación. Perdón. ¿Quién está actuando aquí con nobleza? Perdón. 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 Gracias.